Con el fin de darle una participación a la población adulta, es que la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón abrió un curso para los interesados en formar parte de un coro. Este inicia este viernes 20 de septiembre y se brindará hasta el viernes 15 de noviembre en un horario de 7 a 8 de la noche. El costo es de 4 mil colones por persona. Los participantes en este coro podrán participar del concierto navideño que se organiza en diciembre. En la Escuela de Música Sinfónica tenemos la maravillosa noticia de que abriremos un nuevo curso de coro para adultos. Estará iniciando el 20 de septiembre. Todos los interesados nos pueden localizar al WhatsApp 8921 5454. En este grupo, en este coro, tendrán la oportunidad de cantar boleros, música popular, compartir con otras personas. Así que si tienes ese sueño de cantar en un coro, te esperamos aquí en la escuela. Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 8921 5454.